Hola mis sweeties, bellas, como están, excelente, excelente día para todas y cada una de ustedes Me encuentro muy feliz porque pues hace rato que fui al correo, me encontré, iba por un paquete Y resulta que me llegó otro más, pero un paquetote, vean, grande, grande, que no cabe aquí en la cámara Lo voy a estar abriendo por acá de este lado, pero creo yo saber de quién es, me imagino, por el tamaño del paquete Y si es así, híjole, qué emoción, sí, es de mis amigos de Born Pretty, ya saben que tenemos rato colaborando con ellos Ay, qué padrísimo, estoy bien feliz, se me nota Ya tenemos rato colaborando con mis amigos de Born Pretty, saben que para mí es una página muy confiable No nada más, no nada más se los comento porque tengo con ellos colaborando ya tres años Sino porque he hecho compras, he hecho compras para México, he hecho compras para Estados Unidos Y yo no he tenido, gracias a Dios, ningún problema Claro, hay que tener paciencia, sobre todo para México, para Estados Unidos llegan muy rápido los productos Pero para México, por cuestiones de aduana, y luego ya saben que te la hacen de tos por todo Y ahorita con lo del virus, hace unas dos semanas o tres más o menos tuve un problemón de dolor de cabeza con DHL Porque una compañía me estuvo mandando bastantes, me mandó como cuatro kits para que yo probara sus productos Y DHL no me los quiso entregar, me pidió demasiadas cosas, facturas, chorro de papelerías Y antes no me pidió un hijo, ¿no? para entregarme el producto Y no me lo dieron, y no me lo dieron Salían, me solicitaban y de que, oye ya nada más mándanos esto Se los mandaba y luego no, es que está incompleto porque me tienes que mandar también otra cosa Hasta que dije, no, ya, tú estás jugando, no me vas a regresar Y al final estoy segura, no me vas a dar mis paquetes Y al final estoy segura que me vas a cobrar algo Porque me vas a salir con que ya duró mucho tiempo el paquete en tus oficinas Entonces, pues qué lío Pero con Born Pretty, ellos te hacen los envíos por correos de México Yo con correos, pues sí, es la única cuestión, siento yo, que se demoran los paquetes Pero no he tenido problemas, sweeties De que me salgan con cosas así, de que con cobros y diferencias y todo eso Entonces, bueno, solamente les quería comentar Déjenme les voy enseñando las cosas que me envió Born Pretty Acuérdense que les voy a dejar el link a la página en la cajita de información Y si tengo los links cortos de cada producto que les voy a enseñar Se los voy a dejar también para que no me vuelva a pasar Tengo miedo que me pase lo que me sucedió la vez pasada con YouTube Y también les voy a dejar un link en la cajita de información Y pues bueno, mira, déjenme que les enseño que yo estoy muy feliz Me llegó este paquetito Obviamente estas cosas yo las elegí Pero como tiene, fíjense, este paquete me llegó bien rápido Yo creo que tiene un mes y medio Que, o un mes Ahorita checo el correo cuando le mandé mi lista a la chica A la chica que me atiende Me ha atendido durante todo este tiempo aquí en Born Pretty Vienen estos, estos botecitos, sweeties Que son de decoración Ustedes me preguntan mucho ¿Cuándo los voy a sacar? Porque aquí se alcanza a apreciar Ahí ahorita se los enseño uno por uno Viene, ustedes me preguntan de qué caro una página En la que, bueno, para mí que yo te recomiende Que sea confiable Pueda conseguir glitters para hacer mis mixes Porque yo vivo en tal lugar Y sabes que se batalla muchísimo Este, o los que venden se despintan o qué sé yo Aquí con ellos no hay ningún problema Todos los glitters que yo tengo Que me he comprado o que me han enviado Jamás he tenido problema que se despinten Porque son productos que están elaborados Para utilizarlos con las uñas Entonces este tipo de decoraciones Lo puedes utilizar con acrílico Sin ningún problema Lo puedes usar también con tu poligel Si tienes poligel transparente Le mezclas un poco de este Y te haces también un nuevo diseño O con gel de construcción Qué sé yo Y por ejemplo estos que son finitos Los puedes usar para hacer el efecto azúcar En fin, una variedad Puedes, estos son glitters puros, Sweeties Tú lo que tendrías que hacer Es ponerle acrílico cristal Y si no, también lo que puedes ir haciendo Es utilizarlo, como te decía Estos con el efecto azúcar O bien mezclarlos Por ejemplo, si aquí yo quisiera hacer un mix nuevo Pues le pondré un poquito de este Y de este para hacer unos tonos morados Y una pizca de este Entonces yo mezclo un poquito de estos Le pongo mi acrílico cristal Y ya tengo un mix personalizado Bien diferente Y que pues va a ser muy cañón Que alguien más lo tenga Porque lo estás haciendo Desde cero tú Vean Entonces vienen Dos, cuatro, seis, ocho Y este es el código Con el que lo pueden encontrar En la página Como quiera Yo les voy a dejar los códigos En la cajita de información Les digo Y si tengo los links cortos También Y un cupón de descuento Por el 20, eh, Sweeties Para que no se lo pierda Entonces este Pues está súper bonito Este, este para ahorita Para otoño Qué precioso Vean Se me hace así como Para otoño Día de acción de gracias Incluso también para Halloween Le pones algo ahí Un toquecito de glitters En color negro Y precioso Y están Están brutos Preciosísimos Y muy económicos, Sweeties Esa es otra cosa Que a mí me encanta Demasiado de Born Pretty Que son cosas que Encuentras a muy buen precio Y son productos De muy buena calidad Yo Tengo mi coleccioncita De geles Semipermanentes Y ya les he comentado En muchas ocasiones Que yo no tengo Ningún problema Con el desprendimiento Este otro Déjenme me acuerdo De qué color Creo que Sí Este es de las nuevas Presentaciones De gel semipermanente Que Born Pretty Maneja Siguen teniendo en venta Esta presentación Así tal cual Que es de gel Semipermanente De color Pero todos son igual Perdón Todos son iguales Lanzaron esta otra Que es similar A aquella que te enseñé Pero trae en la etiqueta El color Y Pues ahora Tienen esta otra Déjenme saco Mis Mis tijerotas Que ya no quiero Utilizar Las de manicura Las de manicura Porque No se les acaba Y Y pues a mí Se me hace también Súper bonito El empaque Muy elegante Vean Viene así En su cajita Este ya es más grande Es de 15 mililitros Y Pues ahora Esta línea Se llama Born Pretty Pro Que son así Vean esta hermosura Qué bonito Mate Brillo Y negro con dorado Me encanta esta combinación Este es Y me encanta Que ahora viene así Que arriba Ya tú vas a poder ver Qué colores Este es un gel opal Que me estuve pidiendo Ay Qué precioso Sí Miren 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 esto Es un blanco Pero les digo Que es opal Es un poco Traslúcido Este me lo quiero poner En mis uñas Pero que sí ya Miren Ahí dice Opal Jelly Gel Es les digo Que gel Semipermanente Y está hermoso Ya lo quiero utilizar Me pedí también Estos otros stickers Para Halloween Llegaron Miren A la medida Porque ya voy a empezar A pedirles los productos A hacerles este Perdón Los diseños Stickers de Halloween Pero estos stickers ¿Qué creen? Brillan en la oscuridad Y bueno Puse a cargar Un poquito La pila Sur Esto que ya Me está quedando Sin nada Pero les decía De los stickers Aparte que están Súper lindos Vean Ya los quiero También utilizar Y Pues Déjenme Seguirles Mostrando Otra cosita También Que me pedí Me pedí Esta otra punta De Seguridad Es El El vástago Es largo Y Es de Un grano Creo que Decía Medio Si Es de Un grano Medio Y es Una punta Carbide Y es de Estas Que son Unicornio Me gusta Muchísimo Las puntas De Porn Pretty Algunas de Ustedes Me han llegado A preguntar O A pedirme Que les Recomiende Puntas Para Sus Máquinas Pulidoras Pues Aquí En esta Página Pueden Encontrar Ahorita No Tienen Tantas Opciones O sea Si Tienen Variedad Pero No Tienen Tantísimas Opciones Como Antes Desconozco Por qué Porque Antes Tenían Muchísimas Este Puntas De Cerámica De Tuxteno De Carbide Este Y en Diferentes Colores Y en Todos Los Granos Pero Pues Ahorita No Sé Por qué Pero Esta Pues Estoy Segura Que Que Me Va Son De Esta Página Y Todavía Las Tengo Y Les Doy Uso Entonces Algo También Que Te Puedo Recomendar Es Que La Si Miren Creo Que Esta También Es De Porn Pretty Pero Esta Es Lisa De Esta Parte Entonces A mi En lo Particular Me Gusta Más Utilizar De La Punta Redondeada Que Es De Seguridad Pero También Y Vean Y También Es De Este Estilo Pero Pues Les Digo Que Me Gustan Mucho Las Puntas De Esta Página Y Se Los Voy Estar Enseñando Claro Que Si Más Adelante En Un Videito De Como Utilizar Me Pedí También Este Otro Pigmento Que Es De Los Que Brillan En La Oscuridad Si Mal No Recuerdo Si Tiene Que Ser De Glow In The Dark Para Poderlo Estar Utilizando Pues También Con Los Stickers Y Todo Porque He Visto Que A Ustedes Les Gusta Muchísimo Ese Tipo De Videos De Uñas Que Brillan En La Oscuridad Y Los Pigmentos De Aquí De Born Pretty Pigmentan Hermosísimo O sea Sobre Todo Estos Que Son De Los Que Brillan En La Oscuridad Porque Luego Te En Cuentras Unos Que Resulta Ser Que Casi Ni Brillan Entonces Pues Esto Se Los Recomiendo Y Otra Cosa También De Las Más Esperadas Bueno Todo Esto Lo Estaba Esperando Con Mucha emoción Dije A ver Caro Me Preguntan Mucho Mucho Como No Tienen Idea De Donde Son Mis Pinceles De Que Marca De Que Número Este Que Si Kolinsky Que No Kolinsky Que 80% Etc Entonces Yo vi Que En la Página De Born Pretty Ellos Tienen Su Kit De Pinceles Y Pues Ahí Ellos Mencionan No Recuerdo Si Exactamente Dice Que Son Kolinsky 100% Kolinsky Ahorita Lo Voy A checar Y Por Aquí Te Lo Dejo Si Si O Si No O Que Porcentaje Pero Si Te Dice Que Los Puedes Utilizar Para El Acrílico Entonces Pues Me Pedí El Pincel Vean Que Hermosura Esta Precioso El Diseño Y Obviamente Este Trae Su Tapita Y Así Es Como Viene El Pincel Ahí Creo Que Decía Que Era Un Número 8 Te Voy A Dejar Como Quiera Esa Información Te Digo Que En La Cajita De Información Y Este Y Pues Si Se Ve Como De Un Número 8 No Número 6 Un Número 8 Lo Voy A Probar Lógicamente Para Poderles Estar Diciendo A Ustedes Si Funciona Ya Que Lo Tenga Bien Caladito Que Ya Ya Hecho Una Que Otra Aplicación O sea Bastantitas Aplicaciones Y Ya Les Voy Decir ¿Sabes Que? Si Te Va A Funcionar Compratelo Porque Está Económico O Ya Te Te Lo No 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 Te Honesta Con Ustedes Al Momento De Compartirles Algo Porque Pues Es Nuestro Dinero Y Y No Sería Justo Para Para De Decirles Algo Que No Que No Es Correcto Entonces Lo Voy A Probar Está Precioso De Entrada Me Gusto Y Espero Que Si Me Funciona Para Acrílico Si No Me Funciona Para Acrílico Para Gel Si Va Funciona Bueno También Super Otra De Las Super Preguntas Mega Realizadas Aquí En El Canal Caro Tips Donde Consigues Tus Tips Dime Tips Económicos Quiero Comprarlos No Vivo Cerca Donde Los Venden Simplemente No Los Encuentro Recomiéndame Por Favor Un Lugar Born 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 Maneja También Un Chorro De Tipos De Tips Vienen En Diferentes Presentaciones Desde 100 Piezas 200 Piezas O 200 O 300 Y Esta De 500 Que Es De La Más Grande Vienen En Bolsita Vienen En Cajita Manejan Estos Tips Que te voy A estar Mostrando Los Tips Cuadrados Los De Curva C Tienen Los Completos Que Muchos De Ustedes Me Preguntan De Donde Son Los Tips Que Vienen Desde Acá Hasta Acá Que Son Coffee Muy Bonitos Born Pretty Los Tiene Los Chiquitos Que Son Para Hacer El French O Sea Todo Vayan Dense Una Vuelta Born Pretty De Verdad Les Tengo Un Video De Hecho Para Las Que Me Dicen Que No Saben Cómo Comprar Que El Paso A Paso Y Todo Eso Como Pones El Cupón Y Demás Tengo Ya Un Video Que Te Lo Tienen Así En Su Bolsita La Bolsita Pues Viene Dentro De La Casita Disculpen El Ruido Trae Aquí Aparte Su Protección Para Que No Se Abran Y No Se Salgan Porque Que Incomodo Es Cuando Se Salen Y Se Mueven De Numeración Verdad Se Salió La Tapita Pero Vamos A Ponerla Ay No Puedo No Está Quebrada Sino Que Le Jale Bueno Ahorita La Pongo Ahí Está Ok Bueno Vienen Los Tips Así Estos Tips Son Como Los Que Yo Utilizo Los Que Yo Utilizo Yo Los Compré Hace Ya Mucho Tiempo Ya Les Habio Mencionado En Donde Pero Son Exactamente Iguales Vean Son Los Tips Que Son Estileto Largo Entonces Al momento De que Tú Lo Cortas Con Mi Corta Tip De Porn Pretty Precioso Tú Lo Cortas Y Tu Tip Te Queda Que Punta Es Esta Coffee Si Eso Es Lo Que Queremos Porque Ahorita Muchos Muchos Preferimos Este Tipo De Punta Y Pues Ya No Batallas Ve Ahora La Parte De La Luneta La Parte De La Pestaña Viene Más Grande Pero Pues La Verdad Es Que Aquí No No Hay Ningún Problema Con Eso La Puedes Utilizar Así Tal Cual O Bien También Si A ti No Te Gusta Que Esté Tan Grande Pues Que Hacemos La Cortamos Que La Verdad Yo La Pegaría Así Y Ya U Otra Cosa Que Puedes Hacer También Es Pegarla Pegarla En Limas Tu Uña Natural O Limar Con Hacerle Con El Borrador De Sonrisa Que Te Venden Liquidito Que Le Pones Lo Dejas Unos Segundos Y Le Pasas La Lima Y Se Quita Esto Ya Se Queda La Unión Así Como Si Fuera Completa Entonces Estos Son De Los Tips Que Yo Suelo Utilizar Y La Calidad Se Siente Bien No Está Gruesa Tampoco Está Tan Delgado Vean Que Se Doble A La Primera Está Muy Bien Y Pues Vienen 500 Piezas Vienen Toda La Numeración Que Tú Necesitas Para Que Se Te acomode Perfectamente En Tus Diez Deditos Entonces Ahí También Aparte De Cristal Hay Tip Natural Suiris Para Que Les Digo De Verdad Vayan A La Página De Born Pretty No Se Van A Arrepentir Puras Cosas Hermosas Que Más Aquí Ya Se Vació Si Se Vació Ahora Si Otra De Las Cosas Super Preguntadas Aquí En Mi Canal Recomiendame Una Lámpara De Que Tipo De Lámpara Una Quiero Una Lámpara Bonita Quiero Una Lámpara Económica Quiero Me Pedí Una Lámpara Es Como Estas De Las Tipo Las Un UV Aquí Viene El Instructivo Y También Creo Que Esta Es Como La Garantía Si La Garantía Del Producto Que Eso También Es Otra Cosa Que Me Gusta Que Tienes Tu Dejen Que La Vean Dejen Que Vean La Lámpara Hasta Se Me Fue La Voz Esta Hermos Hermosísima Hermosísima Y te Digo La Confianza De Comprar Vean Esta Belleza Vean Esta Belleza El Color No 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 Ustedes Ya Saben Que Yo Soy Amante Amante Del Color Rosa Y Me Pedí Esta Y Vean Como Es Es De Estas Que Son Como Holográficas No Se Tornasol Que Tipo De De Efecto Sea Pero Está Bellisima Es Una Lámpara Amplia Trae Su Sensor Es De 41 No Esta Lámpara Es De 72 Watts Creo Ay Por Aquí Debe Decir Si Miren A ver Ahí Ahí Dice 72 Watts Si Le ven Es De 30 LEDs 72 Watts Va A secar Pero Rapidísimo Como Quiera Yo Normalmente Los Geles Los Curo En Lámparas De 48 Watts Para Arriba 30 Segundos 35 Segundos Y Me Funciona Súper Bien Es De Luz LED V Vienen Ambas Ambas Luces Miren Por Acá Dice You Believe Y te Vienen Aquí Todos Los Tipos De Productos Que Te Seca Y Pues Te Seca Todo O sea Aquí No Hay De Que Esto Si Esto No Acá Dice Que Sube LED Y Pues Está Preciosísima Porque Les Había Dicho En Instagram Que Una De Mis Lámparas Favoritas Bueno Que Fue De Hecho La Segunda Que Compré Ya Más Más Grande Más Pro Este Se Me Estaba Ya Como Que Se Está Muriendo Lentamente Se Le Están Apagando Los Foquitos Y Dije Ay Me Voy A Pedir Otra Lámpara De Este Estilo Porque Me Gusto Muchísimo Tengo Ya Como Tres Años Con Esa Lámpara Y Pues Trae Su Adaptador Vean Es Este Tú Puedes Pedir Si Quieres El Adaptador Americano Que Es Este El Que Utilizamos Acá De Este Lado O Puedes Pedir El Europeo Que Es El Otro Que Trae En Lugar De Que Estos En Planitos Son Como Este Como Tipo Esto Así De Este Estilo El Palito Así Largo Pero Ahí Chequen Bien Eso Porque Si Si Te Pregunta Si Te Pregunta La Página Como Lo Quieres Para Que Ya No Tengas Que Ponerle Ningún Adaptador Ni Nada Lo Conectas Y Ya Me Gusta Que Trae Su Indicador El Adaptador Donde Está Encendido El Cable Se Siente Grueso Se Siente Bien De Buena Calidad Y Pues Aquí Trae Esta Parte Que Es Del Adaptador Para Estarlo Conectando Directo A La Lámpara Viene En Esta En Esta Pantallita Te Va A Indicar La Númeras El Los Segundos Cuanto Tiempo Lleva El Tiempo Decurado Les Digo Que Es De 72 Watts Trae Sensor Tu Metes La Mano Se Enciende Sola Tu La Sacas Y La Lámpara Se Apaga Pero Aparte De Eso Trae Sus Botoncitos Que Yo Les Tengo Un Video En Donde Les Hablé De Los Tipos De Lámparas Las Diferencias Para Que Se Utilizan Y Todo Eso También Te Lo Voy Dejando Aquí Como Recomendación Y Viene Aquí En Esta Parte El Temporizador Que Son De Sus Uñitas Y Siente Que Como Si Le Quemara O Calientito Que Le Genere Alguna Molestia De Aquí Le Presionas Ella Mete Su Manita Cabe En Toda La Mano Los Cinco Deditos Ella Lo Mete Y Poco A Poco Va A Ir Aumentando La Intensidad De La Luz Para Que Seque Dura 99 Segundos Y Eso Le Va A A Ella Pues Como Te Lo Expliqué En Ese Video A Que No Le Lastime Entonces De Aquí Pues Ya Nada Más Lo Conectas Y Listo Vamos A La Luz Está Hermosísima La Voy A Estar Utilizando En Los Próximos Videos Para Mostrarles Pues Cómo Funciona Decirles Este Qué Tan Rápida Es A Lo Me Sorprende Y Puede Que En Menos De Los 35 Segundos Más O A Lo Mejor Que Con 30 O Menos De 30 Segundos Ya Se Cure Lo Vamos A Estar Averiguando Y Pues Bueno Por Mi Parte Es Todo Sweeties Esto Fue Lo Que Me Estuvo Mandando Born Pretty Le Agradezco Demasiado A mis Amigos De Born Pretty De Verdad Por Seguir Confiando En Mi Por Tener Ya Tres Años Colaborando Conmigo Yo Sigo Feliz De Y También Pues De Este Como PR De Como Me Llegan Las Cosas Y De Más Porque Me Las Mandan Igual De Por Correos Entonces Pues Aquí Les Dejo Mi Video Links En La Cajita De Información Y Próximamente No se Pierdan Los Videos Porque Voy A Estar Utilizando Los Productos Cupón Descuento Te Estuvo Apareciendo Por Aquito En Todo El Video O También Te Lo Voy A Dejar En La Cajita De Información Y Acuérdense Que Yo Las Quiero Mucho Les Dejo Un Beso Enorme Cuídense Mucho Y Nos Vemos En Un Siguiente Videito Adiós